Primicia mundial para que tú lo bailes, lo goces, con el chico de la poesía, Salen Núñez. Esta canción es lo más reciente, lo nuevo temporal de 2023. Y esta canción ya lo grabamos para Gilbert Producciones. Esta canción se llama Mi Mal Paso. Escucha. Mi Mal Paso Y ahora escúchalo de amor, lo verás crecer, porque llegó al chico de la poesía, Salen Núñez, y su grupo. Bátalo, Perú. Esta canción se llama Mi Mal Paso, lo más reciente, Primicia. Para las ganas de Superproducciones. Para que voy a sufrir si no, a ti con mi gran amor tú lo mataste. Para que voy a sufrir si no, a ti con mi gran amor tú lo mataste. Con tus mentiras, con tus mentiras, mi corazón se ha cansado, no, ya no quiero volver a enamorarte. Con tus mentiras, con tus mentiras, mi corazón se ha cansado, no, ya no quiero volver a enamorarte. Con tus mentiras, con tus mentiras, mi corazón se ha cansado, no, ya no quiero volver a enamorarte. Con tus mentiras, con tus mentiras, mi mal paso. Con tus mentiras, con tus mentiras, mi corazón se ha cansado, no quiero volver a enamorarte. Con tus mentiras, mi amor tú lo mataste. Con tus mentiras, mi amor tú amantes. Con tus mentiras, mi amor yo marco ha сначала. Para que voy a sufrir si no ahora me will. Hey yo, estoy adosando. Barcelona, mi amor te puede venir, hasta mis mentiras. Hago ya cómo, tengo mi gran amor tú lo mataste. Y te voy a sufrir si no, a ti te creo que estoy como, a ti con mi gran amor tú lo mataste. Tú lo mataste Para qué voy a sufrir Si no lo mataste Antes de mi gran amor Tú lo mataste Cuentras mentiras Que enganas Mi corazón se ha cansado No, ya no quiero volver a enamorar Cuentras mentiras Mi corazón se ha cansado No, ya no quiero volver Me enamoraré Con mi botella y mi paso Vivo la vida y paso Pronto las heridas De mi mal paso Con mi botella y mi paso Vivo la vida y paso Pronto las heridas Mi mal paso Ay, ay, ay Mi mal paso Ay, ay, ay Mi mal paso Lo nuevo Lo pareciente Uh, ah, para bailar Uh, ah, para gozar Chú, chú, chú Chú, chú, chú Tenga rico Al chico de la policía Salen dueños y su párgalo Tenga rico ¡Viva! ¡Viva el paso! Así se llama esta canción Atención 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 Atención